La familia del hombre fallecido asegura que todo fue planificado por su pareja que según dicen lo maltrataba desde hace tiempo. David Álvarez Rojas fue victimado a golpes. La familia vila su cuerpo en el domicilio donde sucedieron los hechos. Aseguraron que la muerte fue planificada entre la concubina y su hijastro. ¿Cómo le van a matar así a ver? ¿Acaso no era padre de sus hijas, de los cinco hijos? Porque ella los dejó matar. Eso sí lo han planeado los dos, madre e hijos, para matarle. El día del hecho Álvarez festejaba un cumpleaños. Aparentemente discutió con su hijastro por la bebida, generando una pelea donde fue brutalmente herido en la cabeza y llegando a fallecer en el lugar. No me da comida, no me da almuerzo. Yo quiero que le atienda a mis hijos, ni a mis hijos. A las tres lo hace comer. ¿Y ya los trataba mal? Sí, pues a las tres le daba comida, ni desayuno le daba a sus hijitos.